Con mucha ilusión, el técnico Ronald González fue nombrado de manera oficial como nuevo técnico de la Selección Nacional Masculina. Con Ronald llega también Mauricio Solís como asistente técnico, Eric Sánchez sigue como preparador físico y Gabelo Conejo como preparador de porteros. Además, Douglas Equeira seguirá en el combinado patrio como segundo asistente. Después de tres interinatos con la Selección Mayor, González considera que este es el mejor momento para llegar a este puesto. Como revancha, tal vez no se haría la palabra, sino es como un premio, tal vez puede ser, como un premio, como algo que todos los técnicos añoramos en algún momento poder obtener, que es la máxima representación como la Selección de Costa Rica. Entonces, yo no, de revancha no, los interinatos pasados los hice con mucho profesionalismo, con mucha voluntad y aprendí mucho de ellos también. Entonces, más bien fue una gran inversión para mi carrera. González no toma como perdido los últimos ocho meses de la selección de la mano de Gustavo Matosas, pero está consciente de que debe recuperar tiempo previo a la Liga de Naciones, que está por arrancar en el mes de octubre y que tiene como objetivo ganar. Lo que pasó, ya pasó, no creo que haya sido un desperdicio, fue una inversión para muchos de los jugadores que estuvieron en esos partidos. No todo tampoco fue malo, hubo rendimientos y momentos importantes que tenemos que retomar para poder sacarle provecho a esos momentos, incluso participaciones individuales también que tenemos que retomar. Así que no lo veamos tampoco como que fue todo malo, sino que vamos a sacarle lo bueno a esta experiencia con el técnico anterior. Sin duda son muchos los retos de González en la tricolor, empezando por la Liga de Naciones, además de temas como la Capitanía de la Selección Nacional. ¡Gracias!